Ahorita vamos a recibir con muchísima energía con uno de nuestros mentores, yo creo que él es coach, él es facilitador, él es mentor, él tiene más de 20 años de experiencia en lo que es el desarrollo personal, en lo que es cultura organizacional, liderazgo, innovación. Entonces yo creo que van a aprender muchísimo el día de hoy. Tenemos a Esteban Salazar. Esteban, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por las palabras de bienvenida a mi buen amigo Luis. Veo a toda la gente conectada participando, gracias por la invitación, Jean Carlos, Jean Pierre, como siempre es un placer enorme estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias Esteban. Y bueno, hoy que vamos a tener el tema de liderazgo e innovación va a estar fabuloso, entonces todo sube en la cancha. Gracias, muchas gracias. ¿Sí se ve bien? Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, con toda la energía del caso, bueno, me pareció súper interesante lo que les compartió Luis. Algunos dirán, ya y con toda esta energía, ¿qué hora ya tengo claro? Ya contabilicé, ¿cuánto cuesta mi hora? ¿Cuánto quiero generar? Tal vez tú digas, ahora quiero innovar, quiero emprender, quiero generar algo diferente. La pregunta es, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es innovar? ¿Cómo se conjuga el liderazgo con innovación? Y para eso estamos aquí el día de hoy, así que bienvenidos. Voy a avanzar con la presentación porque estamos un poquito con el tiempo encima. Y al finalizar, pues tendremos un espacio de preguntas para que por favor interactuemos. Escriban, pregunten, por favor. Yo le voy a pedir a Jean Carlos que me ayude leyendo sus preguntas al final y vamos a sacarle el máximo provecho. Así que, gracias por estar aquí. Muy rápido, para quien no me conoce, mi nombre es Esteban Salazar Canelos. Ahí está mi cuenta de Instagram, de perdón, de LinkedIn y mi web. Si quieren seguirme, pues siempre estoy subiendo contenido. Bueno, para hacer corta la presentación, ¿quién soy yo? Para quien no me conoce, bueno, tengo más de 20 años de experiencia en todo lo que tiene que ver con coaching, mentoring. Y estoy particularmente inmerso en lo que es la innovación como un proceso lógico, ¿no? Si ya me metí en coaching y mentoring, eventualmente pues iba a acabar metiéndome en innovación. Y en eso estoy sumergido desde hace algunos años ya. Me formé con Jorge Jado, que también en lo que es innovación me he metido muchísimo en formarme con Duncan Wardle, con Shepp Hyken, con muchas personas que son referentes internacionales en lo que es innovación y sobre todo ponerlo en práctica. Estoy convencido, igual que Luis, que para poder yo explicarte algo tengo que haberlo vivido. Si no lo he vivido, te estoy hablando de teoría. Y yo me acuerdo de muchos profesores de la universidad que tuve que nunca habían emprendido un negocio, me hablaban de economía en las empresas, pero la verdad no es lo mismo hablar de la teoría que de la práctica. Así que puede ser lo más rápido, también soy speaker, también, bueno, he desarrollado algunas metodologías. Y tengo también escrito algunos libros. Para hacerlo más corto, porque a ti lo que te interesa es lo que vinimos a hablar acá, tengo dos libros que he escrito sobre el tema que vamos a hablar hoy. Uno se llama El Poder está en tus manos, que es una guía interactiva para mentores, coaches y trainers en la idea de la transformación digital y de la innovación. Y también otro que se llama Sigoyeco, que se refiere al software que he desarrollado para apoyar a las organizaciones y a los líderes a aplicar estos conceptos en su realidad. Ahora, lo más importante no es lo que yo he podido investigar, sino lo que he aprendido sirviendo a mis clientes. Y he tenido muchos, muchos clientes en todo este tiempo, multinacionales, empresas que también fueron espontáneas. Un amigo mío decía, hay empresas ISO, las que tienen las normativas que hacen todo como se tiene que hacer. Y hay las empresas que se hicieron empíricamente. Y la verdad es que la mayoría de las empresas en Latinoamérica y en Ecuador son emprendimientos familiares. Son empresas que se hicieron, no necesariamente siguiendo un proceso específico o diseñado o pensando en normativas. Y se aprende muchísimo también, porque la experiencia de emprender no es lo mismo que la teoría y no es lo mismo una multinacional que una empresa familiar. Pero con todos he aprendido muchísimo. Y lo que vengo acá es para apoyarte con algo de lo que he podido aprender con cada uno de ellos. He podido trabajar con clientes como el Banco del Pacífico, como Data Fast, en procesos de innovación. También en Exma me he podido involucrar como un speaker Exma dentro del proceso de Exma Beyond. Y he visto cómo ha ido evolucionando todo el proceso y cómo ha sido innovando todo el modelo de negocio. Y también, bueno, lo que es mi historia personal que les contaré más adelante consigo eco, los reportes y todo lo que he ido desarrollando con mi marca personal. Ahora, muchas personas normalmente me preguntan, oye Esteban, ¿y qué es la innovación? ¿Qué significa innovar? Y es que muchas veces confundimos innovar con inventar. Y no es lo mismo, no es lo mismo. Inventar implica que tú has creado algo, pero que lo hayas creado, que hayas inventado algo, no significa que sea algo que realmente sea innovador, que sea algo que haya generado una diferencia sostenible en el tiempo. Un ejemplo que te doy. En España, hace algunos años, a alguien se le ocurrió una idea que parecía innovadora, pero fue un invento. Con esto lo vas a entender más fácil. Este hombre se le ocurrió, dado que más o menos entre un 20 y 25% de los alimentos que compramos terminan a veces en la refrigeradora para el recalentado que nunca viene, y se acaba botando la basura porque los nuevos basureros modernos se llaman refrigeradores, él dijo, bueno, voy a crear una aplicación colaborativa con todos los vecinos, por barrios, para que podamos entre todos intercambiar alimentos cuando nos sobra, para que de esta manera no se desperdicie comida. Y en la teoría funcionaba espectacular esta idea, ¿no? Seguramente tú dirás, wow, qué buena idea. Pero, ¿qué pasó? El hombre se lanzó a inventar la aplicación, a hacer todo lo que tenía que hacer, le quedó espectacular, había invertido muchísimo dinero, y en el momento de querer implementar, nadie quería usarlo. Le faltaban dos o tres cositas para terminar y de embellecer esa aplicación, y entonces se enteró de que la gente no lo quería hacer porque le daba asco. Decían, es que si se le va un perito al vecino, a mi mamá le paso eso, a mi abuelita también, pero a un vecino no, no, no. Prefiero comprar comida que intercambiar comida con alguien que posiblemente no sea unas reglas higiénicas como las que yo tengo en casa. Y fue un invento interesante, pero no fue una innovación, porque nadie la quiso adaptar, nadie quiso usar esa aplicación, y por lo tanto no solamente falló, sino que fue un fracaso. Es decir, que no se logró generar un modelo de negocio. Entonces, un invento no necesariamente es una innovación. Ahora, muchas veces la gente dice, ah, para innovar, tengo que ser súper creativo, inventarme algo diferente, crear algo distinto, y se ponen a pensar en cómo inventar el agua tibia. Cómo creemos algo completamente diferente. Cuando las innovaciones más potentes de la historia han sido combinaciones novedosas. Ejemplos de combinaciones novedosas. Uno, el papel lija. Pues alguien decía, bueno, para antes, para lijar, no sé si tú sabías, se tenía que utilizar arena y coger la arena con un trapito y estar lijando, y te dañaba las manos y todo esto de acá. A alguien se le ocurrió, ¿qué pasa si le ponemos el papel goma y sobre eso le ponemos la arena y de esa manera se lo hace más fácil lijar? Y así surgieron las lijas. Es una combinación de papel con goma con arena. Obviamente ha venido puliéndose este invento con el paso del tiempo, pero mire, es una combinación de algo que ya existía. Otra combinación novedosa son los post-its. Alguien se le ocurrió, dijo, en lugar de tener los papelitos con los alfileres o con estas tachuelas y pegarlas en corcho, ¿qué pasaría si al papel le ponemos un poquito de goma adhesivo para que sea más fácil de pegar? Y así surgieron los post-its, que hasta ahora se venden un montón, un montón. Y mira, fue un invento que era una combinación novedosa nada más, pero ya existían ambos componentes. Y por otro lado también, este iPhone y los teléfonos, los smartphones, los teléfonos inteligentes, simplemente fue una combinación novedosa. ¿Cómo hacemos para combinar lo que creamos con un reproductor de música como el iPod, con la computadora, con una cámara fotográfica? ¿Cómo lo podemos combinar para que sea más fácil de ser usado? Y eso es todo. Y el iPhone, de hecho, es uno de los inventos más innovadores, considerados disruptivos, y que crearon, de hecho, una singularidad. Es decir, que fue una disrupción tan profunda, un cambio tan profundo, que afectó a todo el mercado y volvió obsoleto todo lo anterior. Que fue una combinación novedosa. Nada más. Nada más. No es poca cosa. Tener esa capacidad de conectar puntos y de decir, esto es lo que voy a crear, eso es lo que hace la diferencia en innovación. Ahora bien, este es uno de mis autores favoritos en todo lo que tiene que ver con innovación, en todo lo que tiene que ver con liderazgo, que es John Cotter. Y John Cotter dice una frase que me parece espectacular. Los líderes más capacitados siempre han tratado de mejorar la productividad, pero ahora intentan innovar más y con más rapidez. Esto es desde antes de la pandemia. Si te pones a ver todas las empresas líderes y todas las organizaciones líderes y todos los emprendimientos, startups líderes, que han crecido exponencialmente, simplemente han tenido líderes que han estado enfocados en cómo vamos a innovar cada vez con más rapidez. Así fue como surgió Waze. Dijeron, vamos a mapear el mundo y vamos a inventar algo diferente. Vamos a ver cómo logramos que todo el mundo pueda llegar de un punto a otro y que tengan un mapa y que no tengan que usar un GPS, que el teléfono sea su GPS y que puedan ver hasta el tráfico. O sea, todo eso en algún momento fue simplemente una idea, pero estos fundadores de Waze pensaron en cómo lo podemos crear y que sea algo sostenible, un modelo de negocio que pueda cambiar el mundo. Así que es muy interesante que tengas claro esto, porque ese líder innovador puede ser tú, porque tú puedes ser quien venga a innovar tu modelo de negocio, a lo que tú te dedicas. Ahora bien, Kotler también decía, es importante entender que el liderazgo, que Warren Baines lo introduce como la capacidad de transformar tu visión en realidad, se compone de, por un lado, el liderazgo puro, digamos, de establecer la dirección, alinear a las personas, motivarlas, de inspirarlas para que logren sus resultados, pero también tiene que haber un componente administrativo en el que planeas presupuestas, sobre todo, organizas, controlas y resuelves problemas para lograr entonces una ejecución adecuada y que puedas transformar esa idea tuya en una realidad concreta. Y esto es de lo que se trata el liderazgo. Se trata de que vayas más allá de solamente hablar de conceptos a veces muy limitados, que te dicen ser buen líder versus ser un jefe. No, 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 un líder tiene que ser un líder y tiene que ser un jefe, tiene que haber la parte administrativa también. No confundamos la actitud con las aptitudes y capacidades y se requieren ambas. Ahora, y aquí es cuando venimos al tema de la actitud, condicionada por las aptitudes y maneras de ver el mundo que podemos tener, y es que en innovación, otra frase de Cotter que me encanta es que no se pueden dirigir a empresas del siglo XXI, y ahora añadiría emprendimientos del siglo XXI también, porque no tiene que ser una empresa grande, sino un emprendimiento. No se puede dirigir con estructuras del siglo XX y con directivos del siglo XXI. Esto cada vez se ha demostrado más. Amazon no tenía una estructura del siglo XX, ¿no? Tampoco tenía una estructura del siglo XX Waze o Zappos, que son de las empresas hoy que fueron emprendimientos, y por eso se habla del concepto de Startup, de emprendimientos austeros, que esas son las organizaciones del siglo XXI, son las organizaciones exponenciales que han crecido como han crecido, como GoPro también, ya vamos a verlo más adelante. Entonces tenemos que alinear la manera de crear un emprendimiento, de innovar dentro de una empresa también, con programas dentro de emprendimientos, si es el caso, pero con una estructura actual, una estructura del siglo XXI, y con directivos que tengan una mentalidad del siglo XXI, no del siglo XIX, en que yo soy el dueño y entonces tú eres el esclavo y entonces yo te someto y aquí se hace lo que yo quiero. Eso no genera innovación de ningún tipo. Ahora, para entenderlo de una manera más clara, esto me parece fantástico para explicarlo. Mentalidad del siglo XIX, management 1.0, ¿no? Cuando vino la revolución industrial. ¿qué es lo que más peso se le daba? Era la jerarquía. Aquí yo soy el dueño, el jefe, abajo mío está mi mano derecha, abajo de él está el supervisor, el mando medio y al final, al final, está el obrero. De esa manera no puedes crear innovación porque de hecho hay hasta frases que dicen, yo no te pago a ti para pensar, te pido para que hagas lo que yo te digo. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de frases? No es nada innovador, ¿verdad? Es anti-innovación, es no pienses, no crees nada, haz lo que yo te digo. Y todavía se escucha mucho ese tipo de frases. Ahora, management 2.0 ya era desde los años 70, esto ya es más del siglo XX, ¿no? Es lo que es la estandarización y el culto al proceso. El proceso es todo lo que es. Si es que es la ISO en el 1001, si es que es la OSAS, el proceso es lo que es y eso es de lo que se trata y sí, bueno, somos, ya es menos autoritario, pero todavía yo soy tu jefe y tú allá y yo acá, ¿no? Pero el proceso es todo lo que vale. Tampoco la innovación aplica muy bien ahí. ¿Por qué? Porque es bien difícil innovar con una estructura gigantesca, autoritaria, con un montón de estructuras cuadradas por todos lados. Es muy complicado innovar. No digo que no esté bien, que no funcione, pero para innovar es muy difícil. He podido trabajar con algunas organizaciones que han querido generar proyectos de intraemprendimiento, emprender desde adentro y cuando tienen una estructura jerárquica tan cuadrada llena de procesos, es bien complicado poder innovar. Muy, muy complicado. De hecho, a veces se abortan procesos de innovación que ya están comprobados que funcionan y no se implementan. ¿Por qué? Porque el proceso restringe la innovación. Entonces, no funciona. Y en el siglo XXI hablamos de Management 3.0, que se enfoca en las personas. Personas, colaboradores, gente que está colaborando conmigo, personas, los clientes que me compran. Las personas son el eje de todo. Y de esa manera es que tú puedes entonces crecer exponencialmente porque internet, las redes sociales, es una caja de resonancia que amplifica tu voz y puedes llegar a todo el mundo. pero tienes que tener ese tipo de mentalidad. La gente es el centro. Hay lo que se llama ahora la revolución del follower. Es decir, la gente ya no quiere ser un seguidor. La gente expresa sus opiniones, la gente se queja, la gente dice lo que le parece y tú tienes que escuchar eso y entender eso para poder realmente innovar. Si no, no va a funcionar. Ahora, esta es una diapositiva que me encanta poner siempre porque muchas personas decían la innovación es solo transformación digital y eso llegará algún día. Eso está a años de distancia mío. Yo no necesito preocuparme por eso ahora. En algún momento veremos. Ahora no. No innovemos. Y así es que bueno, estamos vendiendo un poco menos que antes pero seguimos vendiendo y dejemos las cosas como están. ¿Y qué pasa? Vino el coronavirus a acelerar la transformación digital y a acelerar los procesos de innovación. Y esta bola que va a derrumbar el edificio que es el COVID-19 pues se redondea por el otro lado con esto que se conoce como entorno VUCA. Es decir, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Son las cuatro siglas en inglés de lo que es VUCA. Es decir, es un entorno de incertidumbre y riesgo en el que tú para emprender, para innovar, tienes que estar dispuesto a eso, ¿no? A aceptar que estás parado en el medio de la incertidumbre y el riesgo. Y a todos nos guste o no nos guste por la pandemia hemos tenido que pararnos en ese lugar de incertidumbre y riesgo. De hecho, todavía no sabemos hasta cuándo va a durar. Todavía el mercado es volátil. Todavía no hay certeza en incertidumbre. El escenario es todavía muy complejo y hay mucha ambigüedad. Te suena familiar, ¿verdad? Antes, no a todo el mundo le llegaba esto, ahora nos llega a todos. Ahora, ¿cómo manejar este tipo de entornos para innovar? Pues, tienes que tener la visión clara de dónde tú vas, que es lo que un líder tiene que tener claro. Y dándolo con lo que estuvimos conversando anteriormente con Luis. ¿Cuál es tu visión de lo que quieres generar, ¿no? De tu costo por hora, de lo que tú quieres lograr, de tus ingresos por hora. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué quieres tú conseguir? ¿Qué quieres lograr? Tienes que entender lo que está pasando en este entorno. Tienes que tener claridad para tomar decisiones y poder ser ágil. Tienes que tener agilidad. Esto no se trata de menos burocracia y más decisiones, más acción. La acción siempre le gana a la inacción. Mientras hay mucha burocracia y mucho proceso y se revisa por aquí, por acá, por acá, pues ya se pasó la oportunidad y ya la viste pasar y no se tomó acción. Esto es muy importante. En una organización con la que estuve apoyando concesiones de mentoring y coaching, alguien me decía es que es complicado porque tenemos todo el plan claro, tenemos la visión, tenemos claro lo que queremos lograr, lo que hemos entendido, pero en la agilidad estamos fregados. ¿Y por qué le digo? Es que aquí hasta para comprar papel higiénico hay que pedir autorización al jefe de arriba. Y si el jefe no está, pues hay que esperar hasta que él dé la autorización. Entonces, ¿qué pasa? Pues si quisiste innovar ya fue tarde. Ahora, para innovar tú puedes generar un resultado muy interesante porque puedes o generar un efecto exponencial y crecer como la espuma, pero entendiendo que es un proceso gradual. Empiezas poco a poquito, poco a poquito. Esto es un juego de perseverancia, de resistencia, de mantenerte ahí y enfocado en tu visión y eventualmente escalaras de una manera exponencial. Date cuenta cómo creció exponencialmente Apple cuando lanzó el iPhone, cómo creció exponencialmente Waze y cómo desapareció Nokia momentáneamente hasta que, bueno, lo adquirió Microsoft y ahora está teniendo un segundo aire, una segunda vida, pero es que hubo una disrupción en la que la innovación genera que o tú subes o tal vez te quedas lento, lento, lento hasta que te mueres. Acuérdate que un árbol que deja de crecer empieza a morir. Si tú dejas de crecer, dejaste de innovar. La innovación es inevitable. Nuestra vida está llena de cambios, pero o tú te adaptas y sigues y aprendes y creces o empiezas a morir tú también. Ahora, para hacerlo más fácil, te voy a explicar la esencia de lo que vamos a hablar hoy para que te vayas con algo práctico y útil de lo que sería desde mi punto de vista la esencia de lo que es la innovación. Justo el día de ayer tuve la oportunidad de estar conversando con unos colegas de España que también se dedican a lo que es innovación y agilidad y me pareció muy interesante algunos temas que conversamos y bueno, desde mi perspectiva he sacado como estas conclusiones. Primero que nada, acuérdate que estamos hablando del siglo XXI, así que tenemos que enfocarnos en las personas. Tienes que enfocarte en las personas. La pregunta es, ¿cómo logro yo conectar las personas con los procesos, con los productos? Si te haya gustado ver también los programas de innovación de emprendimiento Shark Tank o Limonets, tú te darás cuenta que esto es algo frecuente que se ve mucho, ¿no? Las personas, los procesos y los productos es lo que genera realmente que algo funcione. Ahora, ¿cómo lo utilizamos esto en innovación? Es que las personas tienen que conectarse con los procesos a través de una cultura. Una cultura. Si no hay una cultura de innovación, olvídate, no vas a innovar nunca. Tienes que tener una cultura de innovación. Y acuérdate que la cultura es lo que pasa cuando tú no estás. Si tú dices yo quiero innovar con un emprendimiento espectacular, pero resulta que nadie más está contigo en este emprendimiento en la misma sintonía que tú. No piensa igual que tú respecto a lo que es la innovación. Tú quieres innovar y crear algo diferente y el otro te dice no, no, es que eso es nuevo, eso no va a pasar, eso no va a funcionar, no hagas de eso. De hecho, ¿te ha pasado alguna vez que alguien te ha frenado? Tú quieres innovar, quieres lanzarte, quieres emprender. No, no, mejor quédate como estás. Si no hay una cultura de innovación, no funciona. Ahora, ¿cuál es una cultura de innovación? Y esto es importante, en el proceso creativo hablamos del famoso ser, hacer, tener. Quien tú eres condiciona lo que tú haces en una organización y después te voy a invitar a que tú adivines quién es. Este es un principio de esta cultura, de esta organización, de que, por ejemplo, tenemos que ser más transparentes, aquí todo es transparente y en innovación, por lo general, se requiere transparencia, que todo el mundo pueda ver lo que está pasando, no hay información secreta, hay confianza y tenemos que todos poder confiar, tenemos una estrategia, menos control y más visibilidad de todo lo que hacemos. libertad, ser libres, por ejemplo, como tú te sientas mejor, no amarrarte a que se hagan las cosas de mi manera, sino que como tú te experimentes más productivo. Como decía Luis, si tú quieres estar en un piso 7, a mí también me gusta, yo también estoy, tengo una hermosa vista acá y eso me carga de energía, si así te sientes mejor, dale, como tú te sientas mejor. Ahora, en Google, para que te hagas una idea, el 80% de las tareas son las asignadas y tienes un 20% de tu tiempo para tu proyecto personal secundario, tú puedes crear lo que a ti se te ocurra, probar, experimentar, idear, irte a jugar ping pong, irte a nadar un rato, ahora que estuve justamente antes de la pandemia y me estuve de visita allá en Silicon Valley y nos dimos una vuelta por Google, wow, espectacular ver cómo se transpira, y se respira esa innovación. Es muy interesante, entonces somos libres y ser responsables, es decir, los resultados no es igual a cumplir horarios. Si es que tú eres mucho más efectivo, mucho más eficiente y en cuatro horas tú ya lograste tus resultados, ¿por qué sentarte cuatro horas más? Yo me acuerdo de un cliente que me decían unas personas en confianza, uy, no, si nosotros a veces porque se le ocurrió a la persona, este, teníamos que quedarnos aquí en la oficina jugando en buscaminas en la computadora porque habíamos terminado todo, pero para él había que salir a tal hora y cuando cambiamos de sistema se hizo todo más rápido, pero para él si es que nos llevábamos más temprano es que le estábamos robando dinero. Imagínate, el lugar de invertir de una manera productiva ese tiempo extra en crear algo diferente, no, por mantener el control restringes, pues la responsabilidad tiene que ver con la capacidad de respuesta y que le des a esa gente la capacidad de oportunidad de que generen resultados sin estar sujetos a un horario necesariamente, es lo que pasa a veces con lo que estamos viviendo ahora con el teletrabajo por ejemplo. Ahora, un ejemplo de cómo esto puede ser súper innovador, la cultura y cómo a veces con la cultura empieza todo. Pues Blockbuster era la empresa número uno del mundo, ¿no? En los años 90 lo que es renta de videos y abrió miles de locales en todo el mundo, ahora queda un solo local abierto que es ya más como un tema de nostalgia y entonces viene un cliente que se llamaba Reed Hostings que es ingeniero de sistemas y quien dijo bueno, perdí una película, renté una película y no la encuentro y le tocó pagar 40 dólares de multa por haber perdido la película y el tipo se indignó y dijo no puede ser que esto sea la única manera en la que uno puede tener entretenimiento y que uno puede encontrar una película y el tipo así fue que empezó Netflix. Netflix empezó enviando DVDs por correo y no te cobraba multa por entregarlo más tarde se lanzó a innovar a hacer algo diferente y qué pasó con Blackbuster pues en el corto plazo desapareció y fue porque la cultura de Netflix era la que te estaba explicando atrás que sí hay rasgos que se parecen con la de Google pero para ellos la transparencia era fundamental para ellos esa autonomía y libertad para sus empleados era importante y esa responsabilidad de que tú cumplas lo que tú quieras pero con libertad fue vital y Netflix sigue innovando ahora está haciendo sus propias producciones cinematográficas sigue avanzando interesante ¿verdad? ahora procesos con una cultura bien definida pues los procesos funcionan cuando la cultura no se trabaja primero los procesos no funcionan por eso yo me dedico a trabajar la cultura de innovación hablamos de liderazgo de innovación lo primero es la cultura es la semilla de la innovación y empieza por la cultura y tienes que regular la cultura pero eso nos da para hacer otro webinar completo solamente hablando de la cultura ahora los procesos requieren hoy por hoy de tecnología actual para que entonces puedas ser innovador porque imagínate el proceso tú lo haces todavía archivando todo en hojitas de papel en archivadores viejos y no tienes espacio en la nube o los computadores están desactualizadas de hecho me ha pasado he encontrado clientes que dicen es que no me alcanzo no me alcanzo pero trabajan en diseño y tienen computadoras viejas que se colgaban y tú dices no es un misterio porque no están logrando innovar si la computadora se colgó porque no pudo procesar el archivo y el ingeniero de sistemas se muere de las vidas porque tiene que apagar y volver a encender dos o tres veces para poder completar su trabajo y pierde dos horas de su vida que nunca van a volver ¿será importante o no? y te pregunto ¿será que tú estás también haciendo este ejercicio o no? en tecnología tenemos dos tipos de tecnologías la habilitadora que es la que te permite entregar lo esperado por ejemplo si no tienes tecnología habilitada para tu celular para la computadora alguna nube es bien complicado que lo logras hacer por ejemplo si el día de hoy no tienes una web no tienes redes sociales bien administradas no te estás formando para sacarle provecho posiblemente seas invisible porque si no estás en internet no existes ¿y qué vas a hacer si no tienes estos recursos a mano? y por otro lado tienes tecnología aceleradora como los algoritmos de aprendizaje automático de aprendizaje profundo ahora existen hasta redes neuronales virtuales que se conectan diferentes megacomputadoras y solito aprende el algoritmo de reconocer gatos en internet por ejemplo hay personas que dicen uy que terrible ya viene Skynet Terminator nos van a matar las máquinas no se preocupen que los procesos que son automatizables son los manuales son los lo que se puede automatizar nadie puede reemplazar tu curiosidad tu creatividad entonces es importante que distingas pero si se puede acelerar de hecho la ley de Kurzweil asegura que por lo menos de aquí en 20 años cada año la velocidad en la que la tecnología acelera su ritmo se duplica más o menos ¿por qué? porque el computador que tú tienes hoy está ayudando a crear el de mañana entonces la tecnología de hoy crea la de mañana y de mañana va a ser un duro de rápido y así y así entonces crece exponencialmente por esa razón las organizaciones que trabajan mucho en internet en transformación digital crecen exponencialmente porque hay más cuentas de redes sociales en todo el mundo que habitantes hoy por hoy ahora ejemplo de cómo usando la tecnología puedes innovar Nick Goodman algunos tal vez no conozcan quién es él si lo vieras con su tabla de surf y con la boca abierta mordiendo su go un pro seguramente lo reconocerías Nick Goodman pues aplicó la tecnología como parte del proceso de innovación obviamente tecnología habilitadora fue por ejemplo crear la cámara digital HD que fue la HD Hero que fue en 2009 2010 que eso le habilitó para poder crear un negocio exponencial innovador con una cámara pequeñita que fuera HD que tuviera ese gran angular pero todavía tenía ciertas limitaciones pero aprovechó la tecnología aceleradora implementando un algoritmo de lógica difusa extensiva es decir que la GoPro firma tan chévere porque lo hace por ti hace correcciones que tú no te das cuenta para que queden mucho mejor las tomas si tú te pones a ver hay unos videos de GoPro espectaculares que está saltando alguien en mountain bike y todo y se ve perfecto porque la cámara solita hace las correcciones así que date cuenta como la tecnología y saberla aprovechar hace una diferencia enorme en innovación ahora si ya tienes una cultura ya tienes una tecnología para generar productos pero estos productos no se retroalimentan a su vez o no son creados de una manera ágil pues te vas a encontrar con que no vas a generar los resultados que la gente quiere porque cuando tú generes los resultados que ellos quieren tal vez ya quieren otra cosa ahora la agilidad no solamente se refiere a rapidez sino se requiere que puedas tener algo que realmente sea entregable que sea lo que el cliente realmente quiere y que no pierdas tiempo inventando cosas que la gente no quiere ahora en agilidad ¿quién es un ejemplo enorme? Jeff Bezos ¿quién es Jeff Bezos? Jeff Bezos pues uno de los CEOs más infravalorados de la década pues la persona que ha hecho de Amazon lo que es Amazon y él se enfoca en agilidad hace experimentos todos los años cientos de experimentos posiblemente miles de experimentos de los cuales muchos le ayudan a darse cuenta de qué es lo que no funciona para enfocarse en lo que sí y así mira Amazon empezó vendiendo libros y no solamente se canibalizó a sí mismo porque ahora también tiene Kindle y los e-books sino que dirías pues está quitándose el mercado a sí mismo sí y no porque hay gente que son dos mercados los que quieren el libro físico y los que quieren el libro digital no tuvo miedo a fallar y de hecho él tiene una una regla en Amazon él la puso se llama el sí institucional ¿qué quiere decir? idea creativa que trae la gente como esto es ágil y no queremos burocracia que obstaculice está el sí institucional es la idea que se propone idea que dices sí o sea si viene alguien y le dice al jefe tengo una idea se me acaba de ocurrir enviar por drones la mercadería a las cabañitas que están lejos de Alaska algún día alguien le dijo eso y él tenía que decir sí porque para que un jefe pueda decirle no a un colaborador tiene que escribir una tesis de dos páginas mínimo sobre por qué no es decir no puedes decir no porque soy tu jefe no 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 a ver más bien aquí el sí siempre es bienvenido explícame tu no argumentame tu no interesante ¿verdad? es otra manera de ver el mundo eso es agilidad más allá de la metodología ágil que utilices si es design thinking si es startup si es que es ya dentro de ya propiamente scrum, kanban scrum, van devops eso ya es otra cosa tampoco vamos a meternos de profundidad en eso ahora pero si es importante que lo identifiques que es una manera de pensar sobre cómo vamos a generar ideas y cómo vamos a tener un resultado y algo que también decía Jeff Bezos es céntrate en el cliente por ejemplo si surgió el motor de recomendación Amazon funciona en base a las recomendaciones de los clientes y tú te metes a comprar algo y tú encuentras ahí en Amazon cuál tiene más recomendaciones y en base a eso tú mismo compras y qué pasa Amazon lo tiene automatizado con su algoritmo y el mismo cliente va recomendando este producto y por lo tanto lo que es de mejor calidad se sigue vendiendo ¿por qué? nos centramos en la experiencia del cliente y esto es muy importante Customer Experience Innovation gira en torno a esto eso también es un tema bastante amplio pero quiero darte este abre bocas para que lo tengas claro ahora si ya tienes esa agilidad para conectar con las personas conectar con ellos curar ese punto de dolor cuál es su necesidad real incrementar sus alegrías y también para aligerarle trabajos entonces vas a crear un proceso de innovación exitoso en lo que lo más importante es que primero vas a aprender porque estás en un ambiente de incertidumbre y riesgo en territorio desconocido vas a fallar para aprender qué es lo que no tienes que hacer para que entonces tú puedas iterar repetir lo que funciona a ti botar moverte hacia otro lado si es que eso no funciona y que puedas crear lo que la gente realmente quiere lo que los clientes quieren lo que tu gente quiere lo que las personas necesitan ese es el eje de la innovación no que tan brillante es tu idea o el ego enorme que tú puedes tener por decir yo inventé esto no, no, no es si le sirve a la gente o no lo usa la gente o no ahora te voy a contar brevemente mi historia de innovación mi historia de innovación se basa en esto al trabajar yo con las personas muchas personas sobre todo a nivel organizacional porque eso es lo que yo más me enfoqué desde que me formé como coach y como mentor y como facilitador vivencial speaker etcétera es que me decían mira Esteban en nuestra cultura nosotros queremos avanzar lo más rápido posible invertir todo un fin de semana para que la gente le saque provecho un taller y que sea si todo vivencial y que es confidencial y que no me pueden decir lo que han hecho es un tema que no es fácil de medir es complicado requiero algo concreto tangible y útil y rápido que me roja información para yo poder medir como talento humano que la cultura va hacia donde yo quiero ok dije tiene toda la razón ahora como lo hago hice una certificación en una herramienta que se llamó extended disk y con esta certificación y con esta herramienta pues empecé a complementar los talleres y funcionó y tenía procesos que funcionaban muy bien ahora ¿qué pasó? que esta herramienta era muy costosa para algunos clientes muy buena pero era muy compleja y sobre los que éramos consultores certificados en la herramienta podríamos descifrar lo que significaba para explicárselo al cliente como muchas herramientas tienen que hacerlo ahora ¿qué fue lo que hicimos? acudamos a la tecnología ¿cómo hacemos una opción como esta pero más económica que puede servir a más personas? ¿por qué? porque un test costoso solo se hace para los gerentes para ciertas personas pero toda la organización no lo iba a hacer porque era un costo muy restrictivo entonces decimos ¿qué podemos hacer? hagamos una opción más económica que pueda ofrecer de una manera mucho más fácil de entender al cliente un resultado y entonces creamos D-Leader hice equipo con un socio en ese momento que él estaba en Quito y aquí en Guayaquil fuimos desarrollando y funcionó obtuvimos clientes pero a pesar de que el producto funcionó nos generaba algunas dificultades en la operación del producto acorde a lo que el cliente quería y es que el cliente quería algo que fuera mucho más ágil que no tuviera tanto proceso que pudiera acceder más rápidamente y así fue que creamos entonces Sigo que es otro software diferente creado 100% de manera interactiva con el cliente y con sus necesidades para de esa manera darle algo tangible y de esa manera hemos podido acelerar mucho más los procesos tener reportes diferentes para cada necesidad y tener la respuesta específica de lo que quería el cliente nadie quiere leer 30 hojas de un reporte quiere a ver yo quiero saber sobre esto de acá y sobre esto te damos un reporte entonces tenemos ahora 5 reportes distintos y uno gratuito para que el cliente pueda probarlo todo eso fue interactuando con el cliente de una manera ágil es decir validando qué es lo que quiere y vamos por etapas del proceso entregando lo que quiere ah ya le gustó la información perfecto ahora si vamos con el look and feel cómo se va a ver a ver ahora vamos con el tipo de reporte ahora vamos con y así fuimos colaborando y creando con personas con clientes con otras personas con muchas más personas y logramos en tiempo récord mientras con D-Leader nos demoramos dos años en crearlo consigo nos demoramos dos meses fue mucho más ágil fue mucho más interactivo y funciona mucho mejor ha habido para el momento hasta hoy hay más de 1800 test que se han tomado y versus con D-Leader creo que llegamos a 30 o 40 entonces mira hay una diferencia importante que vale la pena considerar ahora esa fue mi historia ahora cómo fue que funcionó al principio yo estaba enfocado pensando dentro de la caja no estaba siendo tan innovador estaba siendo creativo pero no innovador ¿por qué? porque cuando yo creé D-Leader como una opción para Extended Disk lo que yo generé era un software diferente pero la gente sería dependiendo de que yo esté ahí para interpretar el test para trabajar con ellos y entonces ¿qué hice? me volví obsoleto a mí mismo y me convertí pues en este mentor virtual que es este muñequito de Cigo que te da directamente sugerencias recomendaciones todo es automatizado yo ya ni siquiera tengo que hablar con el cliente y si el cliente quiere tomar una sesión conmigo y todo yo imprimo el reporte virtualmente en mi celular tengo el PDF y yo puedo con eso darle una sesión eso antes no era posible es decir tienes que trabajar si quieres innovar tienes que trabajar en cómo volverte obsoleto a ti mismo todo lo que era una sesión de inducción conmigo ahora ya no hace falta le sale más económico el cliente me sale más económico a mí también porque no tengo que estar usando mi tiempo a un costo muy bajo para que la gente pueda probar el producto sino que lo hace automáticamente y eso me libera tiempo y el tiempo es el activo más valioso que tú tienes ahora esa es mi historia y de esa manera es que funciona el software y todo pasa automáticamente de vez en cuando me escriben porque alguien hizo el test al mismo tiempo que otra persona les sugiero que lo vuelvan a hacer son detalles mínimos pero la mayor parte del tiempo pues yo no requiero hacer nada y bueno si tú quieres hacer esto pues ahí te dejo la dirección igual bueno Jean Carlos Jean Pierre se la saben y con mucho gusto lo podemos poner en el chat para que tú lo hagas si es que tú quieres y te beneficies de este test que tiene un reporte gratuito para ti ahora eso es mi historia de innovación la pregunta es cómo vas a liderar tú la innovación y cómo vas a crear tu propia historia y para eso te quiero dar estos puntos primero tienes que crear una cultura de innovación ¿cómo? primero tienes que crear libertad como promoviendo la creatividad acuérdate de la ley de Google 80-20 80% del tiempo estamos enfocados en innovar y en trabajar en el modelo de negocio que nos da de comer pero en 20% del tiempo estamos enfocados en crear nuevos modelos de negocio que nos van a dar de comer mañana responsabilidad establece metas ambiciosas y deja a la gente que se haga cargo de sus metas y que las cumpla tienes que lanzarte a innovar fuera de tu zona de confort lanzarte a crear algo que esté fuera de tu control y que sea algo ambicioso que sea algo retador transparencia comparte las actualizaciones de tus proyectos aprende fomenta la colaboración y crea equipo sé transparente con la gente no ocultes información si no no vas a crear una cultura de innovación siempre más cabezas piensa mejor que una cabeza combina la tecnología es la parte del hacer entonces ¿qué puedes hacer? apaláncate en la tecnología disponible no te pongas a inventar el agua tibia primero utiliza la tecnología que hay ahora ¿qué tienes? tienes Google Drive tienes Trevio tienes un montón de aplicaciones que te permiten interactuar con la gente tienes tecnologías aceleradoras como por ejemplo Sigo que ya está creado tú lo puedes utilizar hay una versión sin costo que te va a ayudar a acelerar tus resultados no necesariamente tienes que crearlo pero combina lo que te funciona aplica agilidad para resultados es decir conoce mejor a tus clientes y valida tus ideas para ver si es que lo que tú propones es lo que ellos realmente quieren entonces ahí Design Thinking te ayuda muchísimo en todo lo que es el tema de crear idear un proceso hasta que tú generes un prototipo experimenta y aprende de tus errores esto es lo que predica Lean Startup y funciona muy muy bien es decir experimenta experimenta aprende equivócate pero equivócate para aprender si te equivocas y no aprendes eso es ser necio tienes que equivocarte para aprender y saber bueno eso no funciona aquí es lo que si funciona pregunta prueba arriesgate lánzate la acción le gana la inacción y actúa más y planifica menos antes se planificaba demasiado ahora se trata de actuar más y planificar menos por ejemplo ahí está Scrum y está todo lo que es Agile está Kanban hay muchísimas opciones en lo que respecta agilidad metodologías como te podrás dar cuenta que están disponibles para ti el manifiesto de Agile es gratuito búscalo en internet y ahí está no hay cómo perderse depende de ti si estás dispuesto a hacer el trabajo para innovar y puedes innovar desde dentro de una empresa como un equipo de entreprendimiento puedes crear tu propio entreprendimiento y puedes también combinar la tecnología con encontrar la manera de ir generando los resultados que tú quieres gradualmente poco a poco te lo resumo en esto falla rápido y barato ahorra para aprender e innovar y te invito a que escribas tu propia historia de innovación es decir estás dispuesto o dispuesta a abrazar la incertidumbre no te resistas la incertidumbre abrázala estás dispuesto o dispuesta a renunciar a tener la razón esto es muy importante porque hay mucha colaboración en innovación y si tú quieres ser dueño de la verdad es virtualmente imposible innovar tienes que estar dispuesto a renunciar a tener la razón estás dispuesto o dispuesta a pedir apoyo y ayuda porque solo te vas a demorar más tiempo y posiblemente podrías ahorrarte muchísimo tiempo si es que contaras con el apoyo o la ayuda de alguien que ya ha recorrido ese tipo de caminos tienes que manejar tu ego y estar dispuesto a pedir apoyo si es así y si así lo escoges pues va a ser un placer servirte y con esto termino mi presentación para abrir paso a las preguntas que puedas tener y a lo que queramos preguntar interactuar así que por favor voy a pedirle aquí a mi querido amigo Jean Pierre o Jean Carlo que me ayude con el chat y ver si es que hay alguna pregunta duda para que vayamos trabajándolas así es Esteban tenemos algunas preguntas que nos hicieron durante la presentación muchas gracias muchas gracias por por toda la la información que nos has dado que súper sencillo digerible para que comencemos realmente a implementar a innovar y a liderar así que bueno se ve bastante el agradecimiento en el chat bueno Eli Avellán nos decía una de las preguntas ¿cómo hacer para alinear a las personas? ah excelente bueno esa es una pregunta más para el tema del sigo ¿no? pero con mucho gusto lo profundizo mira tenemos diferentes tipos de perfiles de comportamiento hay gente que es más introvertida hay gente que es más extrovertida hay gente que es más orientada a los sentimientos gente que es más cerebral y orientada a las tareas ¿cómo hacemos para alinearlos? primero tienes que hablarle a la gente como la gente escucha es decir no le vas a decir de la misma manera tu objetivo a este cuatro tipos de personas por ejemplo tú quieres lograr un resultado específico concreto a una persona que es socializadora introvertida y emocional tienes que explicárselo con paciencia tomarte tu tiempo tomarte un café bajar las revoluciones y decirle mira de esta manera vamos a lograr esto esto y esto y esto te interesa mira la gente va a beneficiarse de esto de acá le vas a explicar con calma y tranquilidad porque ellos tienen que tener el porqué de las cosas para que realmente entonces se comprometan y así las alineas si es que es una persona influenciadora que es extrovertida y emocional que realmente sí ganas y que es así como mi querido amigo Luis yo también tengo bastante de eso Giancarlo también tiene eso pues tú le hablas así ya esta persona está tan inquieta que ya tienes que más bien meterle emoción decirle mira te propongo que hagamos esto y esto y esto para que de esta manera logremos lo de aquí lo de acá ¿qué te parece? ah sí, sí, sí ya yo quiero y así tú le acabas alineando porque es una persona que requiere otro tipo de comunicación para alinearla entonces tú como líder tienes que hablar esos idiomas si es una persona generadora que es más bien una persona extrovertida orientada a tareas tienes que ir directo y al grano es decir mira te propongo que hagamos esto y esto y esto vamos a hacerlo para tachachar para lograr esto de aquí y este es el resultado concreto y así es que vas a alinear este tipo de persona que va directo al grano si es que es una persona que es más bien introvertida pero orientada a tareas que es más bien una persona analítica lo que le llamamos el organizador o la organizadora tienes que hablarle directamente a su parte de planificación y al qué vamos a hacer y cuáles son las acciones y los pasos que vamos a dar para lograr ese resultado de manera mucho más analítica y minuciosa y de esa manera esa persona lleva a ver valor entonces tú tienes que ser un camaleón y adaptarte a los diferentes perfiles de cada uno para que vayas alineando a cada uno y esto no es que lo haces una vez y ya está cada vez que tú vuelvas a alinearlos tienes que hacer ese trabajo de nuevo con todos pero es algo de lo que tú te puedes enamorar y te puedes apasionar con mucha mucha facilidad así que buena pregunta espero que te haya sido de utilidad te invito a que hagas el test para que le saques provecho ahí también hay algunos tips adicionales y si quieres algo más pues con mucho gusto pues hay los test complementarios espectacular sí muchas gracias dice gracias Esteban te dice Eli y bueno los demás también comentaban excelente pregunta Christopher Lara también nos hizo otra pregunta dice buenas noches al tener una cultura comercial o utilizar los medios digitales ¿podría obtener clientes fieles o solo de momento que dure la fiebre? Depende mucho del caso en particular yo creo que una pregunta tan general sería irresponsable de mi parte darte una afirmación específica depende mucho del caso porque depende del tipo de producto depende del tema por ejemplo yo estoy uniendo puntos de mi cabeza y pienso en las mascarillas no ocurre puede ser que sea algo circunstancial pero estamos en un ambiente de incertidumbre no sabemos cuánto tiempo va a durar depende mucho de que la gente te valide eso que tú le hagas preguntas y que la gente te diga si le ve valor si lo está utilizando si está dispuesto a volver a comprar a adquirir ese producto porque si no hay un interés que se mantenga y la gente no lo quiere volver a adquirir entonces fue solo una moda pero por ejemplo los post-its no han sido una moda todavía la gente lo sigue utilizando y se inventaron hace un montón de tiempo entonces ya depende mucho de que tanto tú escuches al mercado escuches a tu nicho escuches a ese buyer persona a ese avatar específico de tu cliente ideal para que le puedas ofrecer algo que se sostenga en el tiempo que sea una innovación sostenible espectacular gracias Rosendo Villavicencio también nos pregunta ¿cada qué tiempo debo refrescar mis post? bueno es una pregunta un poco de marketing quizás depende de qué red social depende para qué fin yo te diría que frecuentemente ¿no? esto es como es un tema de perseverancia y de presencia de marca por ejemplo mi esposa que es la experta te va a encantar la ponencia de ella ella te va a ampliar esto un montón porque hay días horarios etcétera dependiendo de lo que tú quieras hacer no es lo mismo si es que está en el feed que si está en las stories si es que es en Instagram si es que estamos hablando de LinkedIn es una pregunta muy amplia pero yo lo que te recomiendo es enfócate en mantener creando aportando contenido de valor ¿no? haz posts pero más que con qué frecuencia con qué intención hay la ley la ley de Gary V que me gusta mucho que es la de 10 a 1 ofrece contenido de valor 10 veces 10 posts de contenido de valor y después haces uno ofreciendo tus productos o servicios para que la gente lo quiera comprar de esa manera creas tu confianza y te posicionas como una autoridad y la gente le ve valor a lo que tú ofreces confío que por el momento eso te aporte y te sirva yo te recomendaría yo todos los días hago yo todos los días hago posts ya depende de ti que tan seguido lo quieres hacer espectacular sí y recomendadísimo Ligia Alviar es la maestra de marketing digital yo la considero la mejor de aquí y la vamos a tener el día jueves así que atentos justamente va a tratar ese tema y seguro que le va a aportar Franco nos pregunta Franco Fernández nos pregunta ¿cómo liderar a un equipo de 16 líderes con diferentes visiones sabiendo que todos tienen el mismo objetivo? muy interesante pregunta la corta te diría escríbeme por interno para que me cuentes con mayor detalle y yo te puedo apoyar de una manera mucho más específica porque requiero más información pero la otra respuesta un poquito más amplia para que todo el mundo le saque provecho es que primero tienes que tener bien claro si que todos están validados bajo la misma visión pero tienen diferentes ideas entonces hay que entender hasta qué punto yo estoy asumiendo que tenemos la misma visión hasta qué punto realmente será que todos tenemos la misma visión porque hay gente que a veces dice yo quiero innovar pero quiero innovar por allá y hay otras personas dicen yo quiero innovar por acá o hay gente que de plano se resiste a innovar a mí me pasó yo tuve bueno he tenido algunos socios en diferentes proyectos de mi vida pero me tocó un socio en particular que tenía una visión que el último que quería innovar lo que quería era regresar al modelo original del que habíamos venido innovando entonces definitivamente eso no iba a funcionar entonces tienes que poder tener esos momentos de verdad esa transparencia y ver qué es lo que realmente la otra persona quiere porque no necesariamente lo que el otro quiere se alinea a veces asumimos que estamos en el mismo bote remándose en la misma dirección pero no necesariamente es así entonces lo más importante es primero tener información 100% fiable y entender y de ser posible identificar quiénes tienen qué visión qué visión qué visión de esos 16 cuántas visiones diferentes o perspectivas diferentes tenemos y lo ideal lo que yo te recomiendo es hacer un taller para poder hacer un proceso de ideación verdad para ver cuáles son las ideas claras que tienen y qué es lo que quieren lograr y que se uniformen segundo ya el tema de ideal lo que es experimentación propiamente dicho con esa idea y validación de hipótesis etcétera del modelo de negocio y después viene entonces ya lo que es el escalado y ya la entrega de ese producto concreto pero es un proceso un poquito largo pero bueno procuro hacerlo lo más corto posible y confío en que les resulte útil a todos he procurado que en esta en este en este webinar ser lo más menos técnico posible para que sea más fácil de entender por todos pero me encanta la pregunta por favor ahí están mis redes está mi cuenta en LinkedIn que es la que yo más uso por favor envíenme un mensaje directo ahí en LinkedIn y me dices Esteban hola mira estuvimos en el webinar que tenía esta pregunta y con gusto conversamos listo gracias Esteban una última pregunta una última pregunta que nos hace Marcel el futuro es vender cursos por internet es otro de las preguntas que le podría hacer con mucho gusto a Ligia eso se llama ser infoproductor y de hecho es una de las opciones de futuro sí de hecho yo tengo un infoproducto ya creado tengo otro que estamos terminando de crear junto a Ligia y de esa manera yo lo que te invito es a que pises en esto el futuro se nutre de tantos puntos de vista y es tan amplio que yo te invito a que te pongas como reto innovar y generar por lo menos siete fuentes de ingresos distintos ¿por qué? porque no puedes aferrarte a un solo modelo de negocios por ejemplo yo tengo un infoproducto pero no dedico toda mi información solo a un infoproducto porque existe también lo que se llama una escalera de valor en la que el infoproducto puede ser parte de eso pero un tema muchísimo más amplio también ya tiene que ver más con marketing digital y justo en eso Ligia va a profundizar mucho más pero yo te diría que parte del futuro definitivamente lo es y de hecho yo no te diría del futuro te diría del presente hay un montón de gente que genera un montón de ingresos a través de infoproductos la clave está en que tú logras comunicar tu valor a través de ese mega amplificador que es internet y esa es una manera pero hay gente que está por ejemplo sin hacer infoproductos yo he visto gente que le ha ido muy bien en la época de la pandemia dando clases de aeróbicos vía Zoom y tienes 100 o 200 personas que están ahí pagando una mensualidad para asistir y tienen más clientes de los que tenían cuando tenían un gimnasio entonces mira hay muchas maneras no necesariamente siempre tiene que estar grabado y tener un infoproducto ya depende mucho de tu modelo de negocio tu visión y tus habilidades y cómo tú lo quieres ofrecer muchísimas gracias Esteban y bueno espectacular yo creo que hemos quedado más que satisfechos y realmente con muchos conocimientos y aprendizaje para ir a implementar y comenzar a tomar acción e innovar y comenzar a tener nuevos resultados ¿verdad? gracias bueno las demás preguntas por favor escríbanle a Esteban Salazar Canelos ahí está su página web súper sencillo estebansalazarcanelos.com o en LinkedIn también pueden encontrarlo también en Facebook y en Instagram ¿verdad?